Los pobladores de las caobas en Yara nunca vieron sus hogares en semejante inundación. A su propio decir, fue tan rápida la avenida de las aguas que debieron sacar de ellas sus pertenencias. Así lo contaron a Félix Duarte Ortega, miembro del secretariado del Comité Central del Partido que llegó hasta el lugar, donde aún permanecen más de 60 casas bajo el agua. ¿Cómo están por acá? Buenas. Compleja la situación. Pero bueno, estamos bien. Las condiciones han sido buenas, no ha habido problemas. No han dado desayuno, no han dado desayuno. Dieron desayuno, almuerzo. Chones para descansar un poquito. Es esta una zona de productores arroceros que no más salió el sol y ya luchan por secar el arroz y seguir la vida. Están todas las familias, se evacuaron todas así en estas mismas condiciones y sacaron todo por aquí arriba de la carretera. Para la anciana me dio. ¿Había pasado antes con esta magnitud? Nunca había pasado eso con esa magnitud. He hecho mancaje para ver si baja. Sí, sí, sí. Pero muy lento. Pero muy lento. Muy lento, sí. Muy lento. Aquí siempre ha habido experiencia de eso. Se pasa unos días así, así estas condiciones, va pasando poquito a poquito. Está el carnero con 34 casas también bajo agua. Está Juraguá, que es para allá adentro, que tienen también 120 casas bajo agua. Duarte Ortega, acompañado por el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, constató la voluntad de los llarenses para volver a la normalidad. Y venimos con refuerzo de jóvenes para ayudar a limpiar todas esas casas, organizar todo de nuevo, sacar todos los mojados, darle sol de nuevo. Por eso hay que hacerlo ahora. En Yara permanecen seis barrios inundados, situación que pudiera prolongarse varios días hasta que bajen las aguas. Ello trae consigo que hayan 146 personas protegidas aún y más de 2.300 clientes sin servicio eléctrico. En reunión con el grupo de trabajo temporal, conoció la situación general del municipio y precisó asuntos relacionados con la agilidad de trámites para volver a la normalidad de manera rápida y cosechar todo el arroz que sea posible. Al cierre del presente material, continuaban su recorrido por zonas de los municipios montañosos de Bartolomé, Mazó y Boyarriba. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.